Siendo el día 19 de agosto de 2012 Estamos en la etapa después de 4 años casi o más De colocación del corazón de la de Soto Acá vemos lo pinto piñón fijo Piñón fijo Algunos detalles Ya se va a manchar con todo el aceite que va a tira No debe tener un buje sano Los bujes son de barro No debe tener ni un reten